Esta es la ruta que vamos a realizar, según el GPS nos marca que son 253 kilómetros o 5 horas 27 minutos, pues obviamente con las paradas a descansar, para almorzar, para al baño, a tanquear, pues esto se traduciría a un aproximado de unas 6 horas y media, 7 horas. Listo, miren pues les muestro, aquí tenemos la moto ya limpiecita, para salir a rodar, almorzar, tenemos el tanque a full, entonces vamos a reiniciar el trip, para hacerle la pruebita a esta moto, aquí está en el ladómetro, vamos a resetear este trip, el trip 1, para que nos quede en cero y así ya salimos a rodar. A ver cuántos, qué autonomía nos da esta motocicleta. La moto yo la compré, es de los cero kilómetros, tengo que hacer un video con las sensaciones, fallas ninguna, tiene 5.000 kilómetros, no tiene ninguna falla. Llevamos aproximadamente 2 horas y media de recorrido, 120 kilómetros hasta acá. Estamos en el París Siga, que nos conduce a La Pintada, venimos haciendo la ruta desde el norte del valle, subimos a Cerritos, ahí bajamos a La Virginia y acá pasamos por el túnel de Tesalia y estamos acá en los París Sigas. Ya vamos a pasar pues, vamos a pasar como por un lado para las motos, podemos pasar por un ladito con mucho cuidado. Y seguimos, llevamos más o menos 2 horas y media, 3 horas de viaje. Bueno, aquí estamos, llegamos hasta Hispania. Hemos hecho, esto ya está pidiendo combustible. Ya está pues, indicando que el combustible está bajo. Y pues nos vamos a tanquear allá, ya hemos hecho 243 kilómetros. Vamos a ver qué tanto combustible le entra al tanque y podemos hacer la cuenta del rendimiento de la domina. Aquí como podemos ver, para recorrer los 243 kilómetros, tanqueamos 1.9 galones. ¡Gracias! 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 Estamos llegando ya a Azupía, desde La Pintada. Acabamos de pasar ya todos esos París Sigas y en esta bomba vamos de echar 2 galones de combustible y vamos en el kilómetro 435. Llevamos 3.9 galones con 435 kilómetros. No se ve bien, llevamos 548 kilómetros y acá fueron 0.8 galones en la última parada. Bueno, parceritos, vamos a hacer cuentas de la Domino 400. Aquí están los datos, los datos están que en la primera parada, en la primera parada, en el kilómetro número 243 echamos 1.9 galones. En la segunda parada, en el kilómetro 435 echamos 2 galones. Y en la tercera parada, en el kilómetro 548 echamos 0.8 galones. Para un total, para recorrer los 548 kilómetros, consumimos 4.7 galones de gasolina. ¿A qué se traduce esto? Para sacar el rendimiento de la Dominar, muy breve. Cogemos los 548 kilómetros y lo dividimos entre 4.7 galones. El rendimiento de la Dominar me da, solo en carretera, solo viajando, nada de ciudad, con un rendimiento de 116 kilómetros por galón, la Dominar 400. Este es un promedio, pues, de carretera. Ella en ciudad o de uso mixto, no creo que ande más de 100 kilómetros por galón. Si usted la utiliza solamente en la ciudad, su rendimiento será entre unos 70, 80 kilómetros por galón. Debido a que, obviamente, entre más bajos utilice usted los cambios, pues, la moto le va a hacer menos kilómetros con el combustible, debido a que la moto no desarrolla velocidad. Aquí está el dato, les dejo la inquietud. A ver si alguien le ha rendido más en carretera o le ha rendido menos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.